Amigos de Tijuana, les habla la reina del escándalo, reina mercenaria, para invitarlos el próximo 12 de julio en el Frausto Gutiérrez. No se lo pueden perder, una lucha donde van a estar los mejores que es los mercenarios. Shani, Drago y tú más Puma, cuídate porque esta noche les vamos a partir todo lo que se llama madre. Hola, ¿qué tal? A toda mi gente bonita de Tijuana, una vez más los jinetes del aire se hacen presentes este viernes 12 de julio. En esta ocasión estaremos enfrentando desde Los Ángeles a Jack Atlas y Douglas Ham, y de Tijuana estaremos enfrentando a Black Boy y Arcángel Divino. Habrán grandes lances, estarán los jinetes del aire, no te lo puedes perder, será un evento que se pondrá hasta su máxima capacidad, no te lo puedes perder. ¡Ea! ¿Qué dice raza? Este 12 de julio nos vemos en Tijuana en una verdadera fiesta del dolor, donde habrá lo mejor de lo mejor de la lucha extrema. Nick Cage, Joe Lider, Nicho el Millonario y por supuesto el no ano hasta el de la lucha libre, pagano, gran batalla por el reinado extremo. Ahí nos vemos, porque ahí sí se va a definir quién es el rey extremo, porque aquí en todos lados, y más en Tijuana, puro cabrón fronterizo y sin payasón. ¡Hay fiesta, papá! ¡Echale!